Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva radio más en el canal, un nuevo juego como siempre, espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y si 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 me like señores Tenemos este nuevo juego que espero que ustedes lo apoyen muchísimo, chicos estamos probándolo con acceso temprano así que muy atentos del canal para que siempre estén pendientes Se trata señores, nada más ni nada menos del Power Rush Simulator, un juego que anteriormente había estado disponible en otras plataformas y ahora lo tenemos por aquí en Android Así que vamos a ver, no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, vamos a darle clic para jugar por aquí Ok, tenemos varios niveles, empezamos con el primero, a ver, se supone que tenemos que limpiar eso, ok, perfecto Bueno, como funciona, oh, vean esto, dice que es un juego bastante satisfactorio, con la pistolita esta simplemente vamos limpiando Esto es como un recipiente de esos de combustible, ¿no? Vamos a limpiarlo por aquí, simplemente tenemos presionado y ya A ver, ¿cuánto tiempo? Vale, simplemente es eso, ¿no? Muy bien, va quedando limpio, va quedando limpiecito Vamos por acá arriba Vale, me pregunto si se puede girar esto Ah, sí, ah, vale, vale, me puedo mover yo también, ok Pensé que solamente se iba a quedar en esa posición, pero no, yo me puedo girar para ir limpiando por todo el lado, ¿no? Este juego para muchos, como les digo, puede ser satisfactorio, ¿eh? Vale, giramos por acá Y seguimos limpiando De este lado de acá Vale, simplemente con una pistolita de agua Lo que me gusta es como Como cae bien el agua, ¿no? Y cuando tú lo mueves Da la sensación de que se va quedando el agüita y todo Mira, por este lado Vamos a dar un poco más para acá Ya estamos que terminamos, señores No sé si de pronto nos van a dar experiencia si lo hacemos mucho más rápido Vamos a darle por acá arriba Que quede bien limpio, chicos Que quede súper limpio Echamos por acá Perfecto Falta ahora esta parte de aquí Y va a quedar súper bien, señores Falta poco, falta poco Vale, ahí está Totalmente limpio Y el tiempo Y el tiempo Ojo, si nos van a contar el tiempo, señores Muy importante hacer esto rápido ¿Qué tenemos que limpiar? El tractor y el trailer Ok, empezamos con el tractor aquí súper rápido Perfecto Las llantitas también Mira qué lindo Puedo ir disparando el agua Y irme moviendo Y rapidito, rapidito Voy a intentar hacerlo un poco más rápido De este lado de acá Perfecto Perfecto Vale, muy bien Y ahora del lado de acá Ok, seguro tenemos que limpiarlo por todas sus partes ¿No? Si se queda alguna cosita por ahí Pues no nos lo van a valer O a limpiarlo esto por aquí también Vale, muy bien Vale, muy bien Creo yo que por aquí ya está ¿Por acá adentro también? No, bueno, parece que por adentro no Ahora el tractor Soy un súper limpiador Sí, que ya me pueden contratar si ustedes quieren Vale, limpiamos el tractorcito Se han puercado bastante, ¿eh? Hay que hacer un terreno bastante, bastante duro Porque miren las llantas como están súper, súper llenas de barro A ver, de acá ahora Lo bueno es que también me puedo acercar y todo, mira Los ruines por aquí Así puedo echarle por acá Sí, 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 mira Bueno, toda esta zonita por aquí Ahora por acá Ahora de frente Pero bueno, este tractor, listo Le quitamos todo este barrito Pero le falta una capita de pintura también, ¿no? Me falta también una capita de pintura porque Queda siempre con sus residuos ahí Y se queda un poquito más verdecito, pero no Bueno, fíjense ustedes que la barrita esta se va llenando en la parte superior Pero Pero Resulta que De pronto después nos queda faltando un poquito Y tendremos que venir a ver en dónde está faltando Así que muy pendientes Porque toca dejar todo bastante limpio Si no es lo contrario No podemos llenar esa barrita ahí Bueno, aquí le echamos al rincito Si me gusta cómo va el movimiento del agua Como les digo Estaba disponible en otras plataformas Y ahora lo estamos probando por aquí Con acceso temprano En Android Así que si ustedes quieren estar pendientes De las últimas novedades Tienen que estar suscritos al canal Señores Y activar la campanita, ¿no? Vale, por acá arriba Ya me falta poco, ¿eh? Me falta poco Y yo creo que con esto de aquí Lo terminamos Yo creo que con esto de aquí Lo terminamos Uy, claro Por acá atrás Saben que estaba muy sucio Mira Vale Falta muy poco Falta muy poco Pero aquí está súper sucio Ok Ya está A este le queda faltando Se supone Porque seguro Cuando ya está Me marca A ver Atentos con eso, chicos Atentos con eso Porque una vez que terminamos Eso es Una vez que terminamos algo Aparece ese sonidito Y queda de color verde Bueno, aquí que tenemos que limpiar Uy Son hartas cosas, señores Son hartas cosas Empecemos con esto Vale ¿Saben qué? De pronto Se podría añadir tiempo, ¿no? Ustedes se imaginan que fuese por tiempo Sería un poco más complejito, ¿no? Porque de pronto De pronto se podría añadir opciones De que sea por tiempo Y que de pronto Tenga nuevas pistolas de agua Con más potencia Y más salidas de agua Y cosas así, ¿no? Sería interesante Y miren cómo se ve ahí El reflejo del sol Qué chévere Y el agua también rebota Y todo Qué bueno Vale, limpiamos esto Muy bien Recordemos que cuando terminamos Ya una parte Suena, ¿no? O sea, pita Y queda de color verde Así que con estos manillares Aquí es donde cogen los niños También Este por aquí Muy bien Estamos limpiando el parque, señores Ahí está Completamos ese Uy, ahora esto Uf, miren cómo está de feo Miren cómo lo dejamos Oh, va apareciendo nuevamente las Perfecto Esto inclusive hasta parece que lo estuviéramos pintando A las escaleras Estas Perfecto Muy bien Una por una Muy bien Perfecto Creo que ahí ya está De este lado De este lado de acá Ahora Me gusta porque este sí se va quedando bien rojito Muy bien Ahora por este lado de aquí Ok, eso estuvo rápido Vale Hagamos otro pequeño Esto El de la arena El arenero Vamos a hacerle aquí el arenero Perfecto Este rapidito por aquí Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Oh, este estuvo rápido A ver esto El columpio Así que ahí no le quiere salir esto Las hoguitas Están sucias Ah, ok Este aquí sí Miren Tenemos una empresa de lavado Chicos Ustedes dirán Si con todo este lavado Y lo rápido que somos Si nos pueden contratar o no Vale Subimos aquí Muy bien Ahora por acá arriba Qué pulso, eh Qué pulso, señores No dejamos perder mucha agua Porque sabemos que el agua No se puede dejar perder Entonces Miren Bueno, ¿por qué no suena? De este lado de acá Ok Ahora el lado de acá Ah, vale Oye, no se andan con cuento Dicen Te falta el otro lado Vale Le echamos aquí Le echamos por acá Ahora aquí Ahí estuvo Muy bien Cuatro de siete Señores Cuatro de siete Ahora este El sube y baja Este se supone Que es más fácil Porque vamos a irnos En un solo tiro De acá para allá Aquí Perfecto Aquí las patitas Bien bonititas Bien bonititas Bien bonititas Bien bonititas Bien bonititas ¿Se imaginan donde hubiera También gente aquí Que pusieran gente? Listo Este estuvo más rápido Ahora esto Bueno, este si estaba bastante sucio Este si estaba bastante sucio Señores Esto podría prestarse Para decir que se está limpiando Por lo de la pandemia Y todo esto Limpiamos por aquí Limpiamos por acá Bien, muy bien Llegamos ahora de este lado Bueno, por lo menos el color de la madera va cambiando conforme se va limpiando Limpiamos este por aquí Eso es ¿Qué tal va la barrita? Vamos ¿Harto o no? Arriba 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 Bueno Ustedes se imaginan que nos pusieran A limpiar Uno Y nos exija Que realmente quede súper bien Por todo el lado ¿Cómo sería? O sea, sería más chévere Un reto mejor Porque tienes que tener en cuenta De limpiar Todo, todo, todo Me faltaba en este Acá arriba Bueno, pareciera que lo estamos lavando Y a la vez pintando ¿No? Listo Bueno, señores Falta un solo ¿Qué nos falta? Ah, este Otro columpio Vale, vale, vale Ya sabemos cómo es la limpieza de este Ya lo sabemos Sabemos que son estas bases Por este lado Por este lado Acá arriba Vale Por este lado también Oh my god Por este lado de acá Muy bien Y aquí Y aquí El asiento Que sí que estaba muy sucio ¿No? Miren esto Lo dejamos como nuevo También yo le limpio esto Donde los niños Ponen sus manos Para Para Cojarse de ahí Ahora esto Y creo que ya vamos a terminar Y creo que ya vamos a terminar Creo que ya vamos a terminar Vamos a hacerlo desde acá Listo, señores Le damos close Y chicos Vamos a dejar la review del juego por aquí Miren Todo lo que falta Y de eso Se trata Realmente El jueguito Bastante Bastante Chévere Un jueguito Que para muchos Puede ser muy gratificante Comodísimo Y reconfortante El poder limpiar varias cosas Creo que se le pueden añadir Otras cosas más Como por ejemplo Un tiempo atrás Por ejemplo Que cada nivel Tengas que realizarlo En cierto tiempo O si no pierdes Eso te exige Hacer mucho más rápido A intentar no perder el agua Segundo También creo que se le podría añadir Nuevas Pistolas Puede ser ¿No? Con más presión Con más potencia Para que acabes Cada nivel mucho más rápido Bueno Hay muchas cositas Más que se les pueden añadir ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece la versión De Android de este juego? Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao